Kits de alimentos, equipos de protección, químicos para desinfección y otros productos fueron adquiridos por la Prefectura del Guayas desde inicios de abril, todos bajo la figura de emergencia. Sin contar la compra que hoy motiva una investigación de la Fiscalía por presunto peculado en la adquisición de guantes y mascarillas. El gobierno provincial realizó otros 14 procesos. Adquirió, por ejemplo, equipos de fumigación y amonio cuaternario por un total de 499 mil 400 dólares. 50 mil kits de alimentos por 323 mil 500 dólares. 200 mil fundas de jabón líquido con su dispensador por 532 mil dólares. 200 mil frascos de alcohol gel por 644 mil dólares. 200 mil mascarillas desechables por 160 mil dólares. Dentro de los valores que llaman la atención, constan, por ejemplo, para la implementación de cuatro puntos de oxigenoterapia en la provincia. 100 tanques de oxígeno de 6 metros cúbicos, por los que la prefectura pagó 500 dólares cada uno. 200 tanques de oxígeno de 10 metros cúbicos, por los que se pagó 550 dólares la unidad. La prefectura además adquirió batas desechables en 30 dólares cada una. Cuando la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y la Prefectura de Pichincha las compraron en 7 dólares con 25 centavos y 3 dólares con 80 centavos respectivamente. En el mismo contrato, el gobierno provincial pagó 10 dólares por unidades de gafas de protección y 18 dólares por filtros para mascarillas. La suma total de los contratos hechos por el gobierno provincial bajo la figura de emergencia en tiempos de pandemia supera los 5 millones de dólares. A través de un comunicado y luego de que la Fiscalía iniciara una investigación el prefecto del Guayas, Carlos Ulis Morales, se justificó asegurando que la emergencia lo mantiene permanentemente fuera de Guayaquil limitando su tiempo para realizar un control exhaustivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.